Al ritmo de las bandas musicales, las calles y avenidas de la ciudad de Chinandega dieron paso al segundo desfile escolar de las Fiestas Patrias 2024. Esta vez, la comunidad educativa de más de 15 colegios de educación primaria hicieron gala de sus destrezas y habilidades con sus representaciones artísticas colectivas. En el municipio de Chinandega estamos en el Distrito 1 con 15 centros educativos de primaria que en esta tarde estamos celebrando, conmemorando los 203 años de nuestra independencia y el 168 aniversario de la Batalla de San Jacinto, honrando la memoria, honrando el legado de nuestros héroes y mártires de los próceres de la independencia centroamericana. A mí me gustan las Fiestas Patrias porque todos los nicaragüenses tenemos que celebrarlas porque Fiestas Patrias significa patria de todo el país. Sí, es muy alegre porque hacemos las marchas, todas las escuelas, etcétera, otras cosas. Calistenias, bandas musicales, palillonas, pelotones de estudiantes con excelencia académica, deportistas con sus medallas y trofeos, así como agrupaciones culturales y abanderados dieron todo un colorido especial a este desfile patrio. La familia siempre acompañando a la par de los maestros, los directores y conmemorando en paz esta fiesta bendita y siempre libre en nuestra Nicaragua. Me gusta estudiar mucho y gracias a mi mamá hoy de excelencia. El pueblo de Nicaragua continuamos celebrando las Fiestas Patrias con ese ímpeto, con ese valor humano, educativo y patriótico. El próximo fin de semana corresponde a los estudiantes de secundaria hacer gala de su amor patrio, desfilando en las calles de los 13 municipios del occidente, llevando alegrías y grandes emociones a toda la comunidad educativa del territorio. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.